Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis y hoy vamos a visitar el nicho de una persona que seguramente para todos es desconocida yo tampoco conocía la verdad su historia hasta que leí su epitafio para mí es uno de los más bonitos que he visto y es el de Leonor, tengo tantas cosas que contarte vamos a saber un poquito más de su historia ella se llama Leonor Laopolide fue la mujer de Samuel Ross la que fue un escritor y dramaturgo español de mediados del siglo XX y el nombre ya de Leonor empieza a salir en el epílogo de su obra El hombre de los medios abrazos bueno, poco se conoce de la historia acerca de Leonor Leopolide no existen fotografías, parece ser que era rubia, amiga de los insombreros y afiliada a la franje y al parecer solía llevar en su rusa al lado del yugo y las flechas el nombre de Samuel Ross que era su gran amor la relación que tenían Leonor y Samuel no estaba muy bien vista por la familia y aún así ella se queda embarazada creen que su muerte, algunas teorías lo comentan así, es que muere en el mismo parto o bien por negligencia médica o bien por un aborto clandestino Samuel Ross escribiría que injusticia tan tremenda dejar en pie a uno de los dos que fueron pareja tan perfecta, quizá por eso murió solamente 10 años después a los 40 años sus últimas palabras fueron además este epitacio, antes de morir Leonor, tengo tantas cosas que contarte y a continuación expetó hoy, impresionante la verdad Dionisio Rodrigo, otro escritor español, recordaría en sus memorias que algunos días se acompañaba a Samuel hasta la tumba de Leonor y que una vez allí se encendía dos cigarros, uno se fumaba él y el otro los depositaba en la entonces lápida de Leonor Los restos de Leonor Leopoli descansan aquí en el cementerio de la Almudena y nos vamos a despedir citando una frase que escribió su amado Samuel Ross y es que él decía que ella era la muerta más enamorada de un vivo que hay en todo el cementerio como siempre digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia y y y y y y